Buenas noches Que bonito lugar Que bonita ciudad Que bonito canto V14 V15 V15 V20 ¡Gracias! 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 Tira todo si los ojos te van, a sacar mi tema Tira todo si los ojos te van, a sacar tu necio Tira todo si los ojos te van, a sacar No basta, no basta, no basta, no basta No basta, no basta, no basta Tira todo si los ojos te van, a sacar tu, 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 a sacar tu. Tira todo si los ojos te van, a sacar tu, 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 a sacar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!